Eso lo vamos a hacer porque el día 20 de diciembre es su cumpleaños y los estudios con sensación le van a hacer un videíto para recordarle su cumpleaños. Muchas gracias, Salomón. Desde ahora, felicidad de... Gracias, anticipadas. Y la moneda de... Bueno, ahí está una pequeña muestra y espero que te guste este avance. Bye, Salomón. Eso lo vamos a hacer porque el día 20 de diciembre es su cumpleaños y los estudios con sensación le van a hacer un videíto para recordarle su cumpleaños. Muchas gracias, Salomón. Desde ahora, felicidad de... Gracias, anticipadas. Y la moneda de...